Bueno, te agradecemos que nos recibas porque realmente sabemos que por ahí cuando uno cierra una etapa a veces hay emociones encontradas. Sí, uno lo va superando de a poco, ya hace un año que yo me retiré, digamos, o sea que cuesta, extraño. Voy allá y quisiera estar ahí, pero bueno, dada la circunstancia... ¿Cuándo inauguraste este negocio y por qué le pusiste Estela Maris? Estela Maris le pusimos porque buscábamos un nombre con mi suegro, le buscábamos un nombre y buscábamos en un libro, buscábamos en un libro, siempre lo recuerdo, y bueno, y había nombres y nombres y por ahí decía Estela Maris y dice, significa estrella de mar. Ah, me gusta, me gusta la estrella de mar, le digo, y ahí nomás quedó estrella de mar. ¿No te confundía la gente y te decía Estela Maris? Sí, 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 yo soy Estela Maris. Yo acá hago un pedido, hago una cosa, y ¿para quién está Esther Ebril? O Estela Maris, bueno, ya me acostumbré a decir Estela Maris porque todos me conocen. Como medio artístico tu nombre. Sí. Es cómico, pero bueno, ya quedaste así, como hay mucha gente que le ha pasado en su vida real y que conocemos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ¿y empezó en ese lugar? En ese lugar. Era un lugar chiquitito que después lo fui agrandando una vez y otra vez. Dos veces lo fui agrandando el salón. Era en una época que yo empecé, era una de las pocas personas que viajaba mucho y traía todo lo que la gente pedía y, digamos, la gente me hacía encargue y, bueno, yo me encantaba el negocio, así que yo iba y viajaba, no me cansaba de viajar. Me cansaba, pero me gustaba tanto complacer a la gente y eso me empujó siempre para adelante. Bueno, ¿y qué es lo que más vendías o lo que es el fuerte del negocio? Y, bueno, al principio era mercería. Cuando empecé era, ¿cómo es? Telas por kilo. Empecé con una estantería que pusimos una, todas allá al lado del otro para cubrir la estantería, para llenarla un poco y un mostradorcito que tenía una balanza y ropa en el piso nomás que se elegía en la gente ahí, se pesaba y se vendía por kilo. Mirá, me hacía acordar de todo esto que... Ya te habías olvidado. Ya me había olvidado de todo eso, pero ahora que vos preguntás me hacía acordar de todo eso. Y, bueno, y así fui anexando, después fui anexando mercería, todo cosas chiquitas, ¿viste?, que la gente necesitaba o que yo estaba al alcance mío de traerlo. Y, bueno, y así fue creciendo de a poquito. Bueno, formaste, ya tenías formada tu familia, tenías tu... Sí, 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 sí. Yo me casé ese año y... Y pusiste un negocio. Sí, puse un negocio. Yo me casé en mayo y el 24 de septiembre puse un negocio. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Y, bueno, ninguno de ellos lo quiso seguir. ¿Cómo fue el paso? Contame. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Digamos, el paso, digamos, de tenerlos trabajando con vos, decidieron tener sus estudios. ¿Cómo fue? Sí, mi hija mayor nunca le gustó el negocio. Así que ella no lo quiso seguir, nunca tomó parte. Y mi hija, que ya no está con nosotros, ella sí le gustaba todo. Le gustaba estudiar, le gustaba el negocio, le gustaba todo. Así que, este... Ella estudió, cuando se recibió, se vino y estuvo acá conmigo. Estuvo tres años conmigo trabajando en el negocio y le encantaba. Y soñaba con poner, este, arriba, viste que hay un departamento y hay un balcón. Quería poner maniquí arriba, como veía en Buenos Aires. Claro. Que estaban los maniquí, que giraban, soñaba con todo eso. Bueno, pero la vida le jugó... Le dio otro espacio, otro lugar. Otro destino, otro destino que ella está muy bien, creo. Y, este, bueno, estaba conmigo de día y de noche daba clase. Aún sin tener título para dar clase, la buscaban porque faltaban profesoras de química y no había. Era muy inteligente. Muy inteligente. Esa... Ella quería este... Los dos, Mariano. Los dos, los dos. Sí, 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 sí. Bueno, más allá de todo eso, tenés nietos. Este espacio tuvo la posibilidad de tener a uno de ellos involucrados por un tiempo. Exacto. Él estuvo trabajando nueve años conmigo. Después se lo dejé, pero yo vi que mucho... No era como yo, digamos, ese entusiasmo que tenía yo. Viste, los jóvenes de hoy es más difícil, tienen otras ideas y... Bueno, pero él lo quería seguir. Bueno, siguió un año, pero después ya por ahí enganchó otra cosa y quedó ahí el negocio. Así que... ¿Hoy decidís alquilar el espacio, venderlo como...? Sí, en eso estamos. En eso estamos. Alquilar el espacio. Había gente interesada en la llave, pero como vino todo esto del COVID, se quedó todo frenado. Quedó todo ahí, viste, a la espera. Hay muchos interesados. Muchos interesados. Bueno, un buen destino va a pasar a tener ese lugar, sin dudas, porque es un espacio privilegiado. Está en una ubicación, un punto único. Único, sí. Sí, como me dice el otro día, dice, ahí también vendés la peatonal. Y es así, ¿no? Porque es un... Siempre... Mi contador me decía, Ester cuida ese espacio porque él es un... Una mina de oro. Una mina de oro. Exactamente. Es cierto. Tiene un buen... Bueno, más allá de todo eso, qué lindos recuerdos, ¿no? De haber podido tener un negocio tantos años. Tantos años, sí. Ayer me decían, lástima que no esperaste hasta los 50, porque ahora el 24 de septiembre cumplí 50 años. Sí. Y bueno, ahora descansá, estás disfrutando de otros momentos, sin duda, ¿no? Sí, sí. Lejos de la preocupación, porque más allá de todo eso, un negocio que hizo historia, sabemos que cuesta mucho la mercadería, que está el tema de la pandemia, que hay un montón de factores que tal vez complican, y bueno, te conviene resguardarte, digamos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Es cuestión de elegir, digamos, más allá de los buenos momentos. Nos parecía lindo venir a contar un poquito la historia, cómo empezó todo, el trabajo que llevó, levantarlo, porque como dijiste, empezaste de una manera y después terminó de otra. Sí, sí. Empecé muy de abajo. Muy de abajo. Con nada. ¿Y ustedes vivían allá o siempre vivían acá? No, vivía ahí. No, yo vivía ahí. Claro. Y en el fondo. Bueno. Gracias por habernos recibido, por abrirnos las puertas y por haber trabajado tantos años ofreciendo a todas las familias, porque ¿quién no entró alguna vez a comprar a tu local, eh? Sí. Realmente, salgo a la calle, al principio me decían, Esther, vos tenés que volver, vos tenés que volver al negocio, porque ahí encontré todo lo que necesitaba. ¿Entendías al cliente? Entendía al cliente, la gente grande, mejor dicho, porque la gente grande quería una ropa linda, pero que no sea con tanto abrillo, que la puedan usar también para otra ocasión, ¿viste? Y eso es lo que yo apuntaba, ¿viste? Siempre traer esas cositas. ¿Qué guardas en ese cuadernito? Fotos, fotos, recuerdos. Gracias a Dios lo tengo porque me hace muy bien verlo de vez en cuando. La historia de Estela Mari. La historia de Estela Mari, sí. Bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa, así nos vas contando un poquito mientras vamos ojeando. Eso tiene que ver con tu historia, ¿no? Con la historia familiar. Con la historia, claro. Este es mi nieto, que siguió el negocio conmigo, ¿viste? Chiquito, no recuerdo cuántos años tenía, ni recuerdo cuántos años tenía el negocio ahí. Sí, debe estar anotado atrás. Bien. Esta es Patricia que sacaba, a ver si está anotado. ¿Los sorteos? ¿Los sorteos? No, lamentablemente en esto no. Después sí empecé a anotar. Bueno, esto era un sorteo, este era, no sé si era del mismo sorteo, los entregas de premio. Y bueno, acá está la familia. Este, mi yerno, mi hija Gisela, mi nieto, y esta es Paulita. Y esta es la Karen, la chiquita. Bien. Bueno, cuánta gente, cuánta familia, ¿no? Sí, a veces tenía hasta cuatro chicas trabajando conmigo. Acá estaban todos los premios que daba, ¿viste? Una vez hasta rifamos una cocina, un lavarropa, que me acuerdo, no sé si la cocina o lavarropa sacó una tí, una argentina. Y yo dije, ¿quién será esa persona? Yo no la conozco. Acá está disfrutando de un alfajor. Y este, de repente viene, contenta mi amiga, y viene tan contenta, dice, vengo a buscar mi premio. ¿Qué premio? Y el lavarropa que me saqué. Ay, le digo, no puedo creer que seas vos, era Latina Bichetti acá. Mirá vos. Reconocida y reamiga, ¿viste? Claro. Y bueno, está acá 35 años de sorteo. Acá está mi hija, que ya no está con nosotros, y la nena. Qué lindas fotos, ¿eh? Sí. Qué claritas. Sí, lindos recuerdos, lindos recuerdos. Es del mismo, creo. ¿Siempre se esmeraban por preparar la vidriera? Sí, 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 siempre preparábamos la vidriera. Bueno, la verdad que toda una trayectoria, indudablemente, que, bueno, ha tenido sus momentos, ¿eh? Momentos lindos, hermosos, ¿no? Yo soy agradecida a la vida, lo que pude realizar y cómo me pude realizar yo, sin estudios, porque no tengo muchos estudios. Mi estudio era lo que me dieron mis padres, trabajar, cuidar y ser respetuoso. Acá está la familia. Está Gonzalo, Paola, y estas son dos chicas que trabajaban. Diste trabajo muchos años a mucha gente también. Sí, sí, sí. Eso es algo importante. Sí, sí, sí. Acá hay tres chicas conmigo. Estábamos brindando. También era un aniversario. Esta es una hija de un sobrino. Yo trabajaba conmigo también. Trabajaba acá y estudiaba. La tenía conmigo. Bueno, gracias, Esther, por contarnos, por hacernos parte de esta vuelta de página, sería, ¿no? Sí, una vuelta de página. Es una vuelta de página y hay que seguir adelante. Y siempre estoy, no me quedo tranquila, siempre busco qué hacer, estar ocupada. Claro. Porque al trabajar tantos años, viste, no me puedo quedar de brazos cruzados. Sin tanta presión, digamos. Sin tanta presión. Lo que me gustaría ahora es viajar más, pero bueno, no. Bueno, y quiero agradecer a toda la gente que siempre me apoyaron y que estuvieron conmigo todos esos años. Así que un gran saludo y un gran abrazo a todos.